Y mi ex novia que no la veo por ningún lado De pronto salió de compras no te preocupes A parte anterior a esto el me dijo que se la iba a llevar Se la llevó, me dijo que se la iba a llevar tu boludo Para vos, capaz no son nada Pero para mi son buenas Dale, contarlas, a verlo Bueno, el nerd me acaba de llamar, me dice que me va a regalar un pasaje Para irme con ellos a Andorra Porque ellos ya están allá Ahora les cabe porque yo estoy yendo con ella a otro país Chicos, me encuentro con la triste noticia de que al nerd Si quiere ir de la casa y la única opción De que se quede es que si este video llega a 50.000 likes Y todos comentando acá abajo Nerd, quédate, nerd, por favor quédate O sea, se va a ir de la casa, solo se va a quedar si ustedes le dan like a este video Si llega a 50.000 likes, si ustedes le dan like Están suscritos al canal, ok, así que dale like a este video Si quieres que el nerd se quede Wi-Fi, tío Es el combo que no tenés que pasar así de final Bibi, Bibi, no lo das, por favor Cálmate, ayuda Me están cruzando, yo no hice nada Sí, él me mandó una foto Bibi, ahora lo quieres asesinar, desde que se fue ya ahora quieres asesinarlo Y tú, Nico, haz algo que ahora él es el responsable ¿Qué quieres que haga? Se atajó, se atajó Ah, no, no, no Va a haber un muerto en la mansión Si se cae es tu culpa, Nico No, 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 no ¿Qué hacemos, qué hacemos, por favor, Bibi? Piénselo No, parte, escúchame, él me mandó su paquete Yo no era asco, parte ¿En serio lo hiciste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no se lo tire No, 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 Bibi, vamos a ver ¿Qué pasó aquí? Es igual a Chao, Chao hace lo mismo Es igual, no cambia Como un tigre, las mismas manchas de siempre ¿Qué es lo que pasa? Mira, siguen ahí todavía Mira, ¿lo lanzaste? No, no, allá atrás está Mira, no lo lanzaste ¡Andas, patán! ¿Qué pasó? ¿Jopitos? ¿Qué droga ingenio? ¿Qué pasó? ¿O está enamorado? ¿Ven qué pasé a Bibi? ¡No! ¿Cómo le pasé a Bibi? ¡Ah, fue! Este es el celular del Nier Si es el Nier de blanco y vos es el negro ¿Cómo no se dio cuenta? No, pero no sé ¿Qué era su celular? No, es el Nier, tarado No O sea, si se muere El Nier es tu culpa Porque ahorita en estos momentos Bibi está con el Nier A punto de lanzarlo Vas a tener el cargo de conciencia No, no, no No, no, no Pero no es así Es un chiste de trabajo No es un chiste Ve y soluciona ese chiste Antes de que se convierta en una tragedia ¿Y eso? ¿O qué? ¿Quién está aquí? Grita ahí al fondo No sé, no hay mucha nada A cuatro kilómetros ¿A cuatro kilómetros? ¿Qué? Vienen acá Pero con cuidado Porque acá pasan muchas cosas raras ¡Jajaja! ¿Qué pasó ahí? A todas las personas para la gira Más que notar todo Tengo todo armado Un cronograma para la gira en Uruguay La va a romper No va a dar que hablar Va a dar mucho que hablar Mucho, mucho, mucho La va a romper toda Giro Uruguay, hijo Seguimos al gira ¿A dónde nos vas a llamar? Todo todo Uruguay Espera ¿Con quién es el canal? Paisandú Punta del Este ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Vamos a hacer gira Salto Tira en Uruguay ¿Nata no vas a estar yendo? A la gira Uruguay ¿Y quién es más? ¿Nos vamos por Uruguay? ¡Wai-Fai Team! 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 Tú, tú quédate organizando la gira, ¿ok? Por favor, yo quiero ir... ¡Wai-Fai Team! arí統olog citizenship ¡Wai-Fuiions! ¡Wai-Fai Team! ¿Qué pasó? Es... Hay naves espaciales, ¡nos podemos comer todo! ¡Es genial! ¿Cuánto vamos a llevar? ¡Ay! ¡Me sacan en este planeta, maldito! ¡Idiota! ¡No! ¡Contrólalo! ¡Contrólalo! ¡Por favor cálmelo! ¡Es pichar en los testículos, así no caigan! ¡Los vayan a matar! ¡Esto es violación de los extraterrestres! ¡Sáquenle los ojos! ¡No más! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Húrrete! ¡Húrrete! ¡Quédate como lo que aprendí! ¡Agarle no! ¡Ya se fue! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Brócoli vuelve! ¡No te queremos hacer daño! ¡Es de Nancy! ¡Se la va a robar! ¡Se la va a robar! ¡Brócoli! ¡Se está robando una bicicleta! ¡Alcáncelo! 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 ¡Se robó la bicicleta! ¡Brócoli! ¡No! ¡No sabemos qué es lo que está pasando! ¡El mismo hermano de Yao Cabrera no ha podido dar orden! ¡Qué pasa bro! ¡Tienes que mantener el orden acá! ¡Y Brocoli vuelve a pasar! ¡No! 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 ¡Para! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cálmate! ¡No! ¡Me quería dar un beso! ¡No! ¡Para! ¡Yo no quiero estar con él! ¡Pero no entiendo! ¡Hace un tiempo estaban que sí! ¡Que era el Cruz! ¡Y ahora! ¡Él está recambiado! ¿Entendés que me mandó su pack de su pene TV? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No están preocupados! ¡Tengo una noticia increíble para contarles! ¡No estén mal! ¡Porque Wi-Fi se va de gira para Uruguay! ¡Chicos! ¡Están tocando la puerta! ¡¿Quién será? ¡Wi-Fi Team! ¡Chicos! ¡Ya somos más de 300 personas en el grupo de WhatsApp! ¡Muchos todavía no han podido entrar! ¡Pero ya esto de la forma ya lo solucionamos! ¡Como pueden ver acá! ¡Dice grupo de WhatsApp! ¡Lo único que tienen que hacer es entrar a la web! ¡Y ahí ya van a poder abrir el grupo de WhatsApp y estar conmigo! ¡Vengan! ¡Húranse! ¿Quién está en la puerta? ¡Con cuidado! ¡Carlitos! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Se echaron de la casa! ¡Pero si él vive aquí! ¿Cómo dejaron salir a Brocoli sueldo? ¿Atropellaron a Brocoli? ¡Mira! ¿Dónde está Brocoli? ¡No, no, no! ¡Miren! ¿Atropellaron a Brocoli? ¿Por qué la traes en la bolsa? ¡Porque así me lo dieron! ¡Mentira, verga de pelotas! ¡Carnitos patrocinando la guerra de pelotas! ¡No! 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 ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Raje para su casa, Che! ¡No! 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 ¡Ya, muer! ¡Ya, me voy con ustedes! ¿Podemos quedarnos todos? ¿Cómo vamos a seguir una mansión nuevo? Mira, ¿para qué? si quieres las 5 mansiones de lujo osea esta googleando si el vas a ser capaz de comprar esa mansión esta maldita copito 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 me caí me voltee 911 me partí los testiculos y la pierna gracias muy buen perro y de que se ríen de que se ríen si me caí estoy muy enojado te quieres llevar a mi novia no es tu novia no 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 esta yendo todo el control la casa a ver si pones sordo que puede ser si sale rojo te dije te di que el baño tiene que estar allá lo buscamos en el baño lo dejaron en el baño vos no instalaste en el baño y desaparecio capaz haya vuelto con lo tonto que es con lo buenito a mi lo que me importa es mi ex novia de pronto salio de compras aparte anterior a esto el me dijo que se la iba a llevar se la llevó se la llevó bien lejos yo quería irme con ellos a la mansión nueva donde estará yo tambien no se quiere ir donde esta donde esta donde esta para 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 esta llorando el nerd el nerd volvio mira escucha 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 mira escucha escucha mira como llora mira como llora no es natan natan esta un poquito bajito para hacer una natan que te pasa amigo natan el nerd yao tonto escucha pues quien te fue hace unos dias estamos buscando al nerd y a Viviana no a yao en este momento saca la remera chao chao tu hermano es pete no sabe hacer nada de la mitad de lo que vos sabés te soñamos te soñamos ya te soñamos es el el nuevo el nuevo esta con una chica esta chucuñando esta chucuñando chica que te reincarazo el contrato es de un media naranja a no es una naranja cortina esta practicando esta practicando no sabes besar Que le enseñamos ¿Como se enseña? ¿Como se hace una mujer? Yo nunca usaba una Nada tampoco Kevin que tiene esposa Tengo esposa Se de cuenta que esta es la cintura ¡No puede empezar una naranja! Practica conmigo que le gustan los hombres O con Olivia Practica con Olivia Agarrala de la cara De la cara la agarras Uno ¡Aprendí a dar peso! ¡Bien! 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 ¡Chicos! ¿Vamos? ¿Qué pasó? Encontraste al viernes y a mí Para vos, me van a encontrar algo ¿Para qué son buenas? Bueno, el nerd me acaba de llamar Me dice que me va a regalar un pasaje para irme con ellos a Andorra Porque ellos ya están allá No se fueron ¡Andorra! Si nerd no tiene plata ni para comprarse un palo de tus ojos Y me loco de que vendí de mañana Pero porque ya Despego con ellos No 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 ¿Tenés pasaporte? Porque sin pasaporte no podés viajar Sí, obvio La pregunta es que se llevó a Vivi ¿Dónde está Vivi en serio? Ya se fue con el nerd ¿Adónde? No te iba a borrar Yo me voy después ¿Quieres el aeropuerto? ¿Quieres el aeropuerto? ¡Vamos! ¡Se está yendo! ¡Vive con el mes! ¡Vive con el mes! ¡Vive con el mes! Se fue y dejó el celular No vas a ver Hay conversaciones con Vivi ¿Eh? ¿Por qué vos tenías embarazo? ¿Qué hice? ¿Pero él? No, no, pará, pará ¿Para mío? ¿Para mío? ¿Quién es? ¿El nerd? ¡No, mirálo! ¿Qué es? ¡Es mi exnovia! ¡Carlito, dale! ¡No! ¡Es el pack de Vivi! Pero entre las conversaciones entre ellos ¿Qué es lo que hice? Estame hermosa No, pará Estás en niña ¿Vos vas a tener que ir por las malas? Si no quieres Que subas estas fotos a las redes sociales Tendrás que ir conmigo sí o sí ¡Es un extorsionador! ¡Es un extorsionador! ¡Es un extorsionador! Pero sin decirle a nadie, ¿eh? Por eso no nos ha visto Vivi Pero Vivi está en peligro, bro Por eso Vivi estaba llorando Nathan, ¿qué piensas hacer? Se va a filtrar el pack de Vivi Se va a filtrar, boludo ¿Has que hacer algo? ¡No! Para mí tenemos que buscarlo Hay que, hay que hacer el filtro Hay que verlo ¡Che! Estoy empezando desde la sala ¡Bien cenado! ¿Qué podemos hacer? Mientras que estamos ahí Vivi está con el nerd Ya sé ¿Qué? Volar con ellos Es una señal ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Cállate santa! Wifi Team ¿Qué piensas que es este tipo? Pero mirá Vivi cómo está Ya sé, bro ¿Pero qué puedo hacer? Encima está en mi auto Se robó tu auto, tu mujer Se robó mi auto, mi mujer, todo Y usted no quiere ni auto Ahora es mi mujer Escuchá, escuchá Ahora les cabe Porque yo estoy yendo con ella A otro país A la mansión Que me compré Porque soy multimillonario No, vos no tenés plata Vos sos pobre Soy multimillonario Y tengo toda la plata Para comprarme lo que quieras ¡Correte! ¡Correte! ¡No! ¡No! ¡Loco! Pero tenemos que ir a buscarlo, amigo ¿A dónde? Si no estamos a matar Pero al aeropuerto tiene que ir Te mando otro Te mando otro Está yendo a otro país Y otra cosa Ve a echarle a ella No Supuestamente Porque... Me dijeron que voy a tener chiquita Y que no... No... Pero como sabes La chiquita Si fuese así Te voy a mostrar una foto De tamaño de mi piel Ya, ya A ver si la tengo chiquitita 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 Mira, la tengo chiquitita ¿Vos me vas a comprar un auto? Pues dile al patrón Mi auto, mi novia, todo Mi ex novia Ya no es más mi novia Pero no importa Es nuestra amiga Bro, hay que ir a romperla Pero si ustedes no hacen nada ¿Qué puedo hacer? Ya me voy a matar Yo tengo auto ¿Vos sos el tonto que... Pero ayudo al mes ¿No tenés iniciativa como tu hermano? ¿Pero qué quieres que haga? Falta decisión No tenés decisión Vamos a algo Parce Tú decides ¿Qué hacemos? Vamos a salvarla Vámonos para Andorra ¿Les parece? ¡A porra, ya vamos! ¡A porra! ¡A porra! ¡Te voy a matar por la gare! ¡Te voy a matar por la gare! ¡Te voy a matar por la gare! ¡Vamos para Andorra! ¡Hola! ¿Viviana? ¿Me escuchas? ¿Te estamos escuchando? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? No me voy a chocó ¿Cómo que chocó? No me voy a chocó el auto todavía No me voy a matar a mí No me voy a matar No me voy a matar ¿Dónde están? ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Lo mato! ¡El niño está muerto! Amigo, mi auto está ahí ahora ¿Dónde están? No deben tener mi libreta Me van a meter preso a mí, boludo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Que te mando ubicación! Vamos a buscarla ¿Dónde estás, baby? ¡Mandame la ubicación por Whatsapp, por favor! San Marcos, creo que digo San Marcos, San Marcos, vamos A la salida de San Marcos ¿Lo voy a ir preso, boludo? Si, yo soy un asesino Pero vamos a buscar a baby Por lo menos a zafarla de esta Escuchate, llevamos conmigo a la casa ¡Toma! ¡Gracias! 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 En este momento estamos buscando al nerd Viviana me mandó la ubicación Supuestamente falleció Falleció Acaban de tener un accidente Nathan, no hay momento Nathan, ¿es en serio esto? ¿Y tú? Vamos tranquilos Vamos disfrutando tomando un matecito ¡Dale! Estamos a 200 metros ¡Pero no se vayan de ahí! ¡Se está accidentada! ¡Se va a quedar ahí! Pero vos estás tranquilo Porque no vas a ir preso, idiota ¿Un mate? No quiero tu mate, bro No tomo mate, Nathan Estamos cerca, bro Estamos cerca Acaban de tener un accidente en mi agua No hay ni chanclas en mi ¿En dónde? Pero ni siquiera sé dónde estamos Hemos caminado tanto tiempo ahí Tuvimos que cruzar todo eso Hay humo, hay humo, hay humo Verdad, de verdad, de verdad Hay humo, hay humo Hay humo aquí, ven Hay humo, vamos Nathan, espera, Nathan Espérame Estás corriendo muy rápido ¡No! ¡No, mira! No, mira,登録, adiós! ¡No, mira... Gracias por ver el video.